Buenas noches. Bienvenidos a la Rueda de Pensa de Joaquín Caparrós, entrenador del Levante. Buenas noches. Antes de hacer una valoración del partido, me gustaría que me valorara la opinión que tiene usted de no saber si puede contar con un futbolista o no hasta 78 minutos antes del mismo. Bueno, no vamos a entrar en ese tipo de situaciones. El club ya creo que ha hecho un comunicado. Conozco lógicamente el comunicado y no vamos a entrar. Lo que sí es cierto es que estamos en la alta competición y tendríamos que tener contestación mucho antes. Pero bueno, no vamos a entrar ahí y valorar el partido donde ha sido una pena. Bueno, pues no hemos estado al nivel que teníamos que estar, sobre todo en cuanto a acierto. En este caso el Betis se ha tenido acierto, ha llegado tres veces, ha metido tres goles. Y por lo tanto nosotros cuando hemos tenido las opciones no las hemos metido. Y por lo tanto hay tanta igualdad que los partidos se desequilibran por ese aspecto, el acierto. Siguiente pregunta. También le quería pedir una opinión porque, bueno, en la jugada del gol del empate del Levante hay una entrada de Cedric que no sé si le parece más o menos roja que la que vi la semana pasada, Víctor. Sí, pero bueno, no vamos a entrar. No voy a entrar. Mal me viene a mí ahora ya justificar el tema del álbitro. Seguro que al final del campeonato a nosotros nos pasará ese tipo de situaciones. Es verdad que nosotros llevamos una racha y sobre todo Víctor con las tarjetas, la que hizo aquí con el Osasuna, el otro día era un poco más dudosa. Pero no vamos a entrar. Yo creo que no es bueno. Tenemos que analizar, ser crítico con nosotros y prepararnos para el partido. Quedan pocos días para prepararnos el partido que tenemos contra el Granada, que es un partido difícil, complicadísimo. Quedan siete partidos, ¿no? Siete finales y tenemos que ir... Ocho, ¿no? Ocho. Pues quedan ocho partidos y tenemos que ir a pelear todos los puntos y cada partido, ¿eh? Pensando en el partido del Granada, terminar el Granada y pensar en el siguiente, ¿no? Y mejorar en los errores que hemos cometido, ¿no? ¿Temes, Joaquín, que se haga demasiado larga la temporada? Bueno, vamos a ver. Nosotros no nos lo planteamos. Nosotros lo que vamos a hacer, pensar, es en el partido del Granada, del lunes. Es cierto que nos gustaría que no fuera el lunes, que jugáramos Simapura hasta el sábado contra antes, porque tenemos la posibilidad de quitarnos el mar sábado de boca. Pero bueno, luego vamos a esperar y tenemos que sacar los puntos. Hay que sacar cuatro o cinco puntos y quedan ocho partidos y, por lo tanto, pues bueno, somos conscientes de lo que tenemos que hacer, ¿no? Los equipos aprietan, hay muchísima igualdad. Resultados que tú pierdes en casa, luego ganas fuera. Y ahí estamos viendo los resultados de los equipos, ¿no? Mister, en el cambio con Simao Shimamate tenía tarjeta amarilla. Hace el cambio por Diop, por molestias o por una decisión técnica. No, técnica. Solo técnica. Con el cambio de Pedro López, en el que se ha retirado del terreno de juego un jugador ofensivo como el Zar, ¿estaba dando por bueno el empate en ese momento, justo cuando el Betis había sacado a Vadillo? No, pues estábamos jugando. El cambio nuestro era dos jugadores de arriba. Habíamos jugado con dos jugadores. Lo que pasa es que ya estábamos ahí, nosotros ya las bandas, pues el ritmo de no haber competido tanto Nabil como Pedro Río como Chume, pues se notan. En la intensidad, con las ganas, pues todo eso iba y, bueno, y teníamos que, al jugar con dos futbolistas arriba, pues teníamos que refrescar un poquito el centro del campo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.